Televisa presenta Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Yo solo quiero conocerte mejor Bueno, pues conóceme bien Si yo hubiera tenido un novio Y lo hubiera querido mucho Aunque hubiera llegado El príncipe Carlos No lo hubiera dejado Si lo hubieras querido ¿Eso significa que no lo querías? Bueno, no me entendiste No me expliqué bien No tenía No, no hacía falta Tu papá te enseñó A ser como eres Porque tenía una esposa golfa Y él era un mujeriego Andaba con puras viejas Todo el día Imagínate lo poco que vales Que ni a tu madre le importaste ¿Y tú para qué me dices eso? ¿Qué ganas con eso? Para que no se te olvide quién eres Tu mamá se fue Porque para ella Era más importante Irse con otros hombres Que atenderte Y por si fuera poco Tu padre metía viejas a tu casa De ellas aprendiste Todas tus mañas Y pues tenía que Morir en un pleito callejero Por otra vieja Igual que tu madre Golfa como tu madre ¡Qué bonita familia! ¡Ya cállate! Era un jugador Tramposo Borracho Ladrón Tenía que morirse así En un pleito callejero De viejas Igual que Todas las viejas como tú Golfas como tú ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué lo hiciste? Juan Juan, yo no hice nada Está bien A lo mejor me equivoqué Me sentía muy bien contigo Pero no te amaba No sentía lo mismo Que siento por Demetrio ¿Y lo que sentías por Ricardo Tampoco era amor? ¡Claro que no! ¡Ah, perdón! Solo una amistad Que te llevó a comerte En un crimen ¿No? ¿Y tú de qué te ríes, eh? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo me trata? Ya, Virginia Déjala en paz ¿Qué necesidad hay De que te portes así? Es que así es Es una No soporta las verdades ¡Ya, Virginia! ¿Sabes qué? ¡Me tienes harta! ¿Por qué siempre te tienes que meter En lo que no te importa? Me meto Porque por fin hubo alguien Que te puso en tu lugar Pues para que te rías más Es tu vida ¿Ya viste? ¿Ya viste que me pegó? Lo que no sé Es cómo no lo hizo antes ¿Sí? Idiota ¿Siempre sí? Bueno, ¿y ahora qué te pasa, eh? Así que me trajiste aquí Para vengar la muerte de Ricardo ¿Quién te lo dijo, eh? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué caras? ¡Ey, ey, 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 ey! Así que ahora La niña fina y mimada También sabe decir sus peladeces ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, qué bueno Que se acabaron tus hipocresías Porque, ¿sabes qué? Me gustas más así ¡Suéltame! Hasta ahorita estoy entendiendo Todo lo que me has venido haciendo Me trajiste aquí Para vengar la muerte de tu hermano Sí, lo hice Y te advertí Que para ti No iba a haber piedad ¿Entonces tu amor Es una mentira? Sí, lo hice Para que tú subieras Todo lo que él trabajó Lo que él sufrió Para conseguirte el dinero Para ti para que tú lo aceptaras y tú no eres más que una tipa como cualquiera que se vende en la esquina. No vuelvas a poner la mamacina, ¿me entiendes? Te vas a arrepentir. Pues lo bueno es que tu dueño tiene jamón para comer y no tiene por qué andarse fijando en lagartijas. La intención era que hoy Virginia lo llevara puesto y no estaba en la caja fuerte. ¿Cómo iba a estar si Verónica me lo tenía? ¿Por qué lo tenías, eh? ¿Me lo robaste o fue Toña? ¿Alguna de las dos? Sí, la honrada Toña se lo dio a Verónica. Se lo dio para que pudiera acusarme. ¡Cállate! ¡Verónica! Un momento. Ese broche lo tenía mi hermano. Estaba entre sus cosas que me entregaron cuando él se murió. Imagínate que cuando llegué me encuentro a este cuate robándote el cargo. Por favor, chavos, por su mamacita, no me entreguen a la poli. De veras, chavos, yo soy ley. Yo soy ley y les puedo ofrecer protección, chavos. ¡Cállate! ¡Cállate, ¿oíste? Por su mamacita, no me entreguen a la poli. ¡Pendejares, infeliz ladrón! Señora, vaya y llame a la policía, por favor. ¡Por favor, chavos, no me entreguen! ¡Hijo, hijos! ¡Dedíjate a callar allá! No te vas a ninguna parte. ¡Me duele! ¡Ustedes tienen la culpa! Si yo lo hubieran mandado a llevar a Verónica, ¡ustedes tienen la culpa! ¡Ya estarán contentos, ¿no? ¡Muchacha! ¡Tranquila, ¿me entiendes? En esta casa no le vas a faltar la respeta a nadie. ¿Quién es usted? Verónica no tiene a nadie que se interese por ella. Eso a ti no te importa. Estoy aquí porque ya se te acabó el numerito. ¿Por qué la defiende? Su marido se casó con ella para vengar la muerte de su hermano. ¡Mi madre tiene! Si tiene, fíjate bien en lo que dices, cuida. Yo no dije nada malo. Está viva o muerta, pero como si la estuviera. No ha muerto. Pues está viva o muerta, da lo mismo. De todos modos, es hija de una cualquiera. ¡Cállate! Gracias. ¡Quietos! ¡No se pasa el poder! ¡Vamos! ¡De petio! ¡Tranquilos! ¡Es que Juan es culpable de que llegue a los derechos extremos! ¡Tú eres el culpable de todo lo que está pasando! ¡Tú eres el culpable de todo lo que está pasando! ¡Tú también! ¡Los dos son culpables! ¿Me entienden? ¡Eso está de una golpa! ¿Por qué me volviste a traer a la hacienda, haciéndome creer que me quieres y que estás arrepentido? ¿Para qué? ¿Para que te viera con tu amante? Verónica, ¿eh? ¿Para que me siguieras humillando? ¡Ella no es mi amante, Verónica! ¡Ella es tu madre! ¡En serio! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Te vuelvas a meter con mi madre! Mi madre está muerta. Por favor, ya no compliquen más cosas. Si ya no compliquen nada, se queden aquí ustedes tranquilos, en su casa y no se preocupen, porque a mí no me vuelven a ver. Verónica. ¡Suéltame! Tú fuiste la que provocó el infarto de mi tío. Tú no tienes una idea de lo que te acabas de meter. Eres una estúpida desgraciada. Virginia, cálmate. Estamos en el hospital. No me menosprecen. No saben de lo que soy capaz. Y nada más les veo a una probadita. Te vas a arrepentir, Verónica. ¡Te vas a arrepentir! Mi esposa está hospitalizada, que no oyó, y por culpa de este imbécil. Señora, me está ofendiendo. Me está ofendiendo, señor. No abusivos estos. ¿Es usted un... ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¡Señores, por favor! ¡Para que se lo vean! ¡Por favor, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Por favor, tranquilos! ¡Para que se lo vean!